¿Cómo sacarías la pieza de este puzzle infinito? Y lo llamo así porque la pieza que hay que sacar, puedes ir girándola, pero cada vez que sale de uno de los agujeros, entra por otro. Puedes ir dando vueltas, pero siempre va a acabar con un extremo dentro. Por lo tanto, podemos recorrer el cubo infinitamente, también podemos girar y seguir por otra cara del cubo. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible resolver esto? Pues hay una manera. Si nos fijamos en las puntas, vemos que hay dos que tienen estos pequeños escalones. Pues la clave de todo es esa punta y justo esta ranura, que es por donde sí que puede salir. El problema es que cuando vas dando vueltas te das cuenta que es muy difícil coincidir con esa punta de flecha en esta ranura. Pero tras un buen rato y haciendo la combinación correcta del laberinto, llegaremos al punto en el que pueda salir.